Bueno, mis queridos comensales, como en Italia se acostumbra comer en tres tiempos, primero más que nada en la entrada, que es el segundo de melones, que es a base de queso parmesano, tocino y melón reposado en brandy. Y después pasamos con la ensalada de vaca fresca, el queso mozzarella fresca, con canales y tomate, albahaca, orégano y aceite de oliva. Después, como aniversos, es el garpacho, que es un fileto de res preparado, nada más que un mino y medio, con ensalada de cama, y después pasamos a la pasta, que es un fileto de oliva. ¡Ay, ya vamos a empezar a terminar de todo! Y nos permitimos irnos con una salsa que lleva el jitomate, albahaca y varios alimentos para darle sabor chico, y para terminar está el tufilis, que es un jugo, una mesa espumosa, pero hay otra presentación que es como pay. La ponga adelante. Si gustan, tomar una luchadita. Bueno, empezamos por acá, si gustan, por favor. ¡Suscríbete al canal!